¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El Manchester City ha vuelto a ganar esta vez a domicilio al Fulham por un gol a dos. ¡Hasta aquí todo normal! La noticia es que Julián Álvarez ha vuelto a ser titular después de muchos partidos sin serlo. La araña cuajó un partidazo abriendo el marcador de los Citizens con un auténtico golazo. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente británica muy importante y cercana al City acaba de asegurar que el fichaje de Julián Álvarez por el Barça en forma de cesión para la próxima temporada está prácticamente cerrado. Pep Guardiola ha dado luz verde a esta operación ya que el de San Pedro considera que el perfil de Julián Álvarez es el mismo que el de Haaland. y necesita otro perfil de delantero que sea más extremo y con velocidad. Por su parte el crack argentino ya ha dado su ok a su fichaje por el club blaugrana haciendo un esfuerzo económico brutal para cumplir su sueño de jugar con Messi la próxima temporada en el Barcelona. ¡Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés! No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.